Esa nena No me quieren hablar Esa nena No me quiere pelar El asfalto mojado La tarde muy fría Estar a su lado pero ella Solo sonreía Solo sonreía Esa nena No me quiere pelar Esa nena No me quiere pelar Esa nena No me quiere hablar Esa nena No me quiere llamar No me quiere hablar Esa nena No me quiere hablar Esa nena Esa nena Esa nena Esa nena Esa nena No me quiere hablar Esa nena No me quiere hablar Esa nena No me quiere hablar Esa nena no me quiere bailar. Esa nena no me quiere bailar.